Medioambiente y saneamiento básico. Oriente Limpio nos conecta. ¿Te gusta el olor de las flores, el canto de las aves, la abundancia de la tierra y todos los frutos que nos brinda? Mi nombre es Agua y quiero invitarte a iniciar una aventura hacia tu propia conciencia, reconociendo lo que te rodea y asumiendo una parte de su cuidado. A través de prácticas muy sencillas puedes generar grandes cambios para que cuidemos nuestra casa común. El planeta tierra es nuestra madre, ¿te animas a cuidarlo? Entonces quédate conmigo y emprendamos este viaje de conocimiento. ¿Sabías que la riqueza en fauna y flora del oriente antioqueño está en peligro? Loro, guacamayas, tortugas morrocoy, cinzontes, zarigüeyas habitan la majestuosidad del bosque del oriente antioqueño. Sin embargo, es común ver zarigüeyas maltratadas, aves heridas con perdigones y hasta zorritos y demás animales que mueren a manos de cazadores ilegales. Cada ser que habita este mundo hace parte de un ecosistema. Al extinguirse cualquier especie animal o vegetal, se genera un desequilibrio espiritual y material. Por eso debemos actuar en pro de la conservación de las especies y el bienestar de todos los seres que habitamos el planeta tierra. ¿Qué podemos hacer para ayudar a cambiar la situación crítica que vive en la fauna y flora del oriente antioqueño? Preservar los ecosistemas y los paisajes en su estado natural. Para permitir la presencia de especies y el desarrollo de las características distintivas de cada elemento dentro del ecosistema. Desarrollar sistemas productivos sostenibles que beneficien económicamente a la comunidad, a la vez que sean amigables con el entorno. ¿Qué haces? Recuerda que para convivir en un oriente limpio debemos tener presente. Saneamiento básico Existen algunas prácticas inadecuadas que pueden transformarse desde el hogar de cada uno hasta cambiarlo a nivel comunitario. Las problemáticas en cada territorio pueden variar. Algunas pueden ser disposición adecuada de excretas. En muchos lugares se utilizan letrinas. En otros el sistema cambia. Para saber que se le está dando un uso adecuado se debe cumplir mínimo estos requisitos. No contaminar la capa superficial del terreno. No contaminar el agua. Las excretas no deben estar al alcance de moscas o de otros animales. Eliminación de basuras Todo lo que consumimos genera un residuo. Es importante separar bien estos elementos. Para esto una opción maravillosa es reciclar. Destruir tapabocas usados. Separar botellas de vidrio. Entre otros elementos que deben estar lo más lejos posible de los bosques. Recolecta aguas lluvias. Ahorra energía. Defiende los animales. Es muy importante cuidarnos a nosotros mismos, nuestro entorno más cercano y el territorio que habitamos. Gracias por tu esfuerzo para el bienestar de todos. Nos vemos en nuestra próxima aventura. Gracias. 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 Gracias.